Con actividades culturales, deportivas y recreativas, las familias venezolanas disfrutan de las fiestas carnestolenas en las diferentes plazas y parques de la ciudad capital. Mucha gente ha venido a disfrutar de todo lo que son los festivales de carnavales, en este caso especial el Mostacho Fest. Son 120 puntos nacionales, son 4.000 puntos comunitarios, son más de 7.000 recreadores y recreadoras, colaboradores, que están haciendo realidad todos y cada uno de estos espacios. Estoy muy feliz porque el pueblo está disfrutando. Bueno, primero muy feliz, muy contento como la naturaleza del pueblo venezolano que en sus carnavales sale a disfrutar. Y nosotros queremos agradecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro por garantizar estos espacios importantísimos para la ciudad de Caracas y para casi todas las ciudades más importantes de nuestro país, para que los niños y la juventud puedan salir a disfrutar. Como parte de las sueltas de carnaval, funcionarios de los distintos organismos de seguridad ciudadana se encuentran desplegados, garantizando unos carnavales felices y seguros a los venezolanos. En cuanto a que nos paseamos los próximos disfrutando de los carnavales con mi hijo y mi esposa, y bueno, las estaciones están súper geniales. Hay pintacaritas, colchones inflabores para los muchachos, hay bastante música, hay diversiones de alegría y la seguridad está extremadamente genial. Hay igual efectivo en la Guardia Nacional, Policía Nacional y ambulancia y para todos, para que todos los invitamos a que la venga a pasar muy bien. De verdad que la van a pasar genial. Respecto a todo lo que se le está garantizando, la seguridad en cada uno de los espacios, inclusive en las vías de acceso a estos espacios, fenomenal. De verdad que creo que ha sido un buen despliegue. La estamos pasando demasiado bueno. El sistema de seguridad es excelente. Los muchachos que están en las atracciones, pendientes de los niños full 100 al 100%. Y las atracciones están destinadas para niños pequeños, medianas y hasta para nosotros los adultos para disfrutar un ratico con ellos. Tienen escalada, piscina, aparte de eso está una pelota grande, voleibol playero, los colchones inflables, cama elástica, el toro mecánico. Veo bastante movimiento, mucha cultura, veo que tienen pintacarita, tienen cuestiones recreativas para los bebés, para los niños, para mis hijos. Es importante y sobre todo la seguridad, mucha seguridad aquí en Caracas. Así que vénganse, anímense a los caraqueños y a toda Venezuela, anímense a estos carnavales. Hola, estamos aquí disfrutando los carnavales. Invito a los demás que se suben y que pasen unos carnavales felices. Estamos disfrutando los carnavales y que vengan otros niños a disfrutaros como nosotros. Y que la pasen excelente como nosotros y que tengan la oportunidad de venir. Vengan a disfrutaros con nosotros. Feliz carnaval. El asfalto culmina este fin de semana con la octavita de carnaval, donde los caraqueños y venezolanos pueden seguir disfrutando de una variada agenda. Teatro, cine infantil, premiación a las mejores carrozas y conciertos cerrarán esta festividad. Reporto para ustedes, Rianne Castellano, Venezuela News. ¡Gracias!